Y las palabras se acaban ahora porque ahora solo queda sentir, ahora solo queda luchar, ahora solo queda vivirlo, ahora solo queda contarlo, porque saltan ya el Jerez Deportivo y el Gobe Español de San Vicente. Llevan esta camiseta en honor al pequeño Martín, al superhéroe, una aventura por un X-Men y la verdad que todo apoyo, todo el que pueda aportar ese granito de arena siempre es bueno porque al final, granito, 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 al final se crean cosas bonitas, grandes. Los años pasan y ellos van a ser próximos que estén ahí alentando al equipo. El club tiene este escaparate y que es un club popular y aquí está la prueba. La nevera donde tiene que ir, las botellas de agua donde está y ojo, comienza. Comienza el partido, sacó Ilias que metió el balón atrás. La figura de Carri, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. En dos tiempos se la va a terminar de quedar o al menos lo intentaba. Finalmente tiene que salir de su área y con las piernas meterla de nuevo dentro del área. La de un míster, cuidado ahora. El Iker Carbonell, Fernan Florencio se queda con el mol del balón, suelto, gol del Llobe. Gol del Llobe, se anticipa en el 12 de la primera. Era el cuadro rojinegro, marca en este caso Álex Pérez, que ahora se dirige hacia el fondo sur de una manera ciertamente provocadora. Lo que dispara la música de viento en el municipal de Chapín. Y ahora va a probar Carri, Carri, Carri. Otra vez muy cerquita Carri. Centro de Carri, el disparo de Rafa Parejo, el cabezazo, mejor dicho, se va a la izquierda. Alguien acompañaba a segunda jugada y nadie le ha acompañado. Y ahora sí, Conchita Bermejo, dice el colegiado del partido del extremeño, González Thunberg, que hasta aquí llega a la primera parte. Juega el Jerez Deportivo, Ilias para Marcelo, centra Marcelo, Pablo González de camisa arriba. Desde la banda derecha, Jaime Fernández, tiene que revolucionar el partido, centra, Jaime primer, Pablo, Pablo, fuera. Es la primera, prácticamente clara en la TT. Tiene que llegar, tiene que llegar, tiene que llegar. Rebar, Rafa Parejo, acaba parando Carri Flexa. ...que falta, que falta de Borja Íñigue, Roja. Roja para Borja Íñigue, para mí la falta es clara. No sé si merecedora directamente de Roja, pero es cierto que levanta mucho el pie. Tiene que sacar el centro, lo saca templadito, balcón de la pequeña, caído Beto, yo creo que es córner. Es córner efectivamente. Ilias, Ilias, Ilias con Beto. Beto, Beto en el área, pisa la pelota, Beto, le pega a Beto, ¡fuera! Es la mejor ocasión del partido. Le va a quedar la bola franca para Carri Flexa. Y aquí se acaba el partido, aquí se acaba el primer encuentro de la última eliminatoria.